Ha pasado un mes y 22 días que fueron azotados por la furia de la naturaleza y lo perdieron todo. Ahora están albergados en el Polideportivo del Centro Poblado El Milagro, en Huanchaco. Y aún la ayuda humanitaria no es suficiente. 59 familias, un promedio de 213 personas, necesitan ser reubicadas. Nosotros acá tenemos una cocinita en la cual nosotros cocinamos para todos los que estamos aquí en el albergue. Necesitamos que nos apoyen, por favor, con alimentos, porque ya nos estamos quedando sin alimentación. En este lugar encontramos a Cecilia Rodríguez, madre damnificada, que alumbró en este local a Esperanza Victoria, una hermosa bebé quien ya cumplió un mes de nacida. Ella está bien de salud por el momento, como se dice, está sanita, creciendo día a día. Quisiera yo pedir si es que todavía nos podrían apoyar, pues con vibres, eso para que podamos, porque hay algunos, todavía algunos no podemos trabajar. Si bien es cierto, se han organizado para poder mantener limpio y ordenado este albergue, hay un promedio de 120 niños, donde 60 son estudiantes que necesitan el apoyo de útiles escolares, además de un lugar cómodo donde puedan hacer sus tareas, ya que por el momento usan sus camas, sillas y las graderías de las canchas deportivas. Es que ahora ya nos reubiquen ya, porque estamos un poco como, con las tareas no podemos hacer, porque no tenemos en dónde hacer, queremos que, no sé, a ver si nos pueden ayudar con útiles para los que estudiamos. La reubicación y tener por lo menos casas prefabricadas es lo que más anhelan por el momento. La preocupación que es ahorita es por la alimentación, que ya prácticamente no tenemos el apoyo para ellos. Hay muchas personas que han perdido su trabajo y no hay, ¿no? Tenemos los niños, ya nos están faltando los pañales. Lo que reciben de la Municipalidad de Huanchaco y de Indesi no les alcanza. Es por ello que la ayuda humanitaria aún es necesaria. Ayúdanos a ayudar. Ayúdanos.